Debido a las circunstancias hoy me he puesto a analizar Y midiendo la balanza no me puedo ni quejar Muy firme está el equipo que formé Y lo logré pues poco a poco acomodé La sucursal está más repleta que ayer Unos pocos se voltearon y empezaron a burlar Pero era de esperarse pues dudaron de mi edad Pero es claro que supe plantar los pies Y con mis pasos el camino lo limpié El panorama se ve más claro que ayer Las metas fueron claras, nueva vida ya por Juárez No buscaba vida cara pero si cambiar los planes Porque iba a anduve de morro recorriendo siendo el guía Si mi padre ya no estaba dime quién me protegía Y así anduve deambulando por las lanes Demostré que las podía Busqué mi suerte en la usa pero todo fue tambay Sin remedio y sin excusa me retaché para atrás Sin pensar la puse manos a la obra Y todo se empezó a notar A pesar de tantas trabas sin excusas avancé Puse la visión en grande y el dinero lo arriesgué Sin rencores Que levanten polvaredas Poco a poquito ya mis días despejé Porque mentalmente hasta en eso trabajé Tengo a mi familia sana y raro suena pedir más De mis hijos cuido espaldas falta mucho que enseñar Para que el imperio arda hay que esforzarse Pero a la par voy con mi equipo no se espanten Porque aún les falta mucho tramo y avanzar Las metas fueron claras nueva vida ya por Juárez No buscaba vida cara pero si cambiar los planes Porque iba a anduve de morro recorriendo siendo el guía Si mi padre ya no estaba dime quién me protegía Anduve buscando suerte por las calles Todo junto a mi familia Busqué mi suerte en la USA Pero todo fue stand-by Sin remedio y sin excusa Me retaché para atrás Sin pensarlo puse manos a la obra Y el coque se empezó a notar ¡Suscríbete! ¡Aões de la salud! Gracias por ver el video.